Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Juegos Perdidos y en concreto a otro nuevo directo aquí en Twitch de Pulse. A mí es un placer poder contar primeramente con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal. Aquellos que os pasáis por los directos, tanto los que estoy haciendo en Twitch como de vez en cuando también por YouTube. Gracias por vuestro apoyo. Muy bien, bueno pues vamos a ir con el nivel 3. Entonces hemos hecho los dos primeros niveles, el primer 3. El nivel 3 llegamos a comenzarlo un poquitín, lo vimos un poquito, pero ya se nos pasaba de directo pues preferí seguir adelante. O sea, cortar el directo y hacerlo en otro distinto. Así que aquí estamos, jóvenes. Como siempre a los que estáis viendo esto en diferido, gracias por tener tanta paciencia. Y recordar que siempre podéis darle vuestro apoyo al canal con vuestros likes, vuestros comentarios y por supuesto vuestras suscripciones aquí a Juegos Perdidos. Vale, pues mira, me deja exactamente en el mismo sitio donde había llegado. Porque recuerdo que empezamos por ahí, pasamos el túnel de Celto y llegamos a este sitio, a esta zona. Y veníamos de escenarios superdiáfonos, transparentes, todo blanco y la cosa empieza a ponerse cada vez más lúgubre y tenue. Vaya que sí. Elige izquierda o derecha. Bueno, a ver si vamos a ir por la derecha, de momento. Preguntas, Horus, que si me lo termino. Pues no lo sé. No creo, no creo. Porque la otra vez... Mira, aquí hay... Curioso. La otra vez hicimos el directo e hicimos dos niveles y fue casi hora y media prácticamente. Así que... Bueno, por lo menos tenemos luz por aquí. Vale, de momento parece que solamente hay un único camino, ¿eh? Para ir, sí. Solamente hay un único camino. Ahora mismo sí. Vale. Todo grande. Vale. A mí me suena esta parte. Mira, justo debajo hay un pasadizo. Venga, vamos a ir por ahí. Ah, bueno, claro. Fíjate. Estoy viniendo por aquí pensando que... que hacia arriba sería el camino. Y no, 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 no. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Vaya. Una sauna. Curioso. Y nos ponemos a sudar. Qué chulo, tío. Qué chulo. Encontrarnos con una sauna. Otra sauna más. Pero bien, me salió un logro por... haber pasado por todas las saunas. Ok. Vale. Está muy bien hecho el concepto ese. Que te caigan las gotas de sudor. Al igual que como... Está muy guapo. Te pones a sudar, eh. Bueno. No será porque no... Estamos adelgazando. A mí me gusta más el baño turco. Para ser sincero, yo soy más de baño turco. ¿Vosotros de qué sois? ¿Os gusta la sauna? Anda, mira, un váter. Es interactuable. ¿What? Algo ha pasado aquí. A ver. Ah. Vale. Había... De repente... No veía el chat. Tendrá los zapatos mojados con calcetines. Debe ser súper incómodo. El nivel de detalle está muy bien logrado. Sí, sí, sí. Lo más, de verdad, eh. Sí. Al tener los calcetines mojados es súper incómodo, sí. Eso siempre. Por allí no hay nada. La verdad es que me llama la atención porque son escenarios súper grandes. para hacer sentir ese sentimiento de vacío, de soledad. Pero algunos de esos escenarios están huecos. O sea, es que no tiene nada. Mira qué guay. Aquí nos podemos tirar. Y el verde va a otro lado. Vamos a tirarnos por el verde. A ver a dónde nos lleva. Claro, está claro que llevamos zapatos, eh. Porque sí, se escucha. A ver. A ver. Qué chulo, tío. Ah, pues estábamos en un nivel superior y ahora hemos bajado. Está tirando, está tirando bien la gráfica, sí. Pero mira, lo que me gusta es que la CPU está... Está perfecta. Es que... Anda, tío. Mira, fijaos en ese tío que está ahí. Y ese tío ahí. A lo mejor simplemente es una figura. No tiene por qué ser... Mira. Esto no me lleva a ninguna parte. O sea, esto es para venir por aquí, tirarse y ya está. Bueno, por aquí, miento. Puede ser que a lo mejor aquí haya algo. Mira, el pato. Bueno, a ver. Los patos... Los patos son amigos, ¿no? Si hay patos... Si hay patos... Ya no tenemos que estar muy lejos del final. O sea, ya está. Si hay patos. No hay patos. No hay patos. No hay patos. No hay patos. No. Y ya está. Su teléfono. Ve a la pez. ¿Por qué? Acron. Por lo mejor. No hay patos. Vé. Estad modelado. Por lo mejor aquí. Anda, mira, es un váter. No hay nada. No sé qué porras me pasa esto. Fui al parque acuático. Y me parece súper, súper curioso de que cuando es... Cuando escribes algo, Horus, cuando escribes algo... Cuando escribes algo, Horus, se me va la pantalla del OBS. O sea, el chat desaparece. No sé. No sé qué porras le pasa. Escucha la respiración, eh. Bueno... Pues... A ver, ¿a dónde nos lleva esto? Ah, que esto es otra sauna. Y aquí hay otra. Otra más. Oh, tío. Ostras, qué mal rollo, macho. Los maniquíes, tío. Qué mal rollo. Ah, pero qué váteres aquí en mitad de la nada, tío. Se pierde la cabeza el juego. Está volviendo cada vez más bizarro. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Verás tú cómo me va a cambiar la perspectiva. Conforme vaya yendo para allá, me va a cambiar la perspectiva. Ya verás. Sí. Mira, 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 mira. Mira, mira. Qué chulo. Qué chulo, tío. Qué chulo. Mira la perspectiva. Ya está. Ah. Qué locurón. ¿Te imaginas que ahora voy al principio de todo? He dado toda esta vuelta y resulta que estoy otra vez en el principio. Vaya, cuando te cambian las perspectivas ya entonces ya el juego empieza a volverse super random. Perdón. Buah. Esto ha tenido que doler. What? Venga ya, hombre, tío, pero que estaba en el suelo y se ha escuchado pisadas, eh. O es que se le ha ido la pinza al juego y era yo. Pero se escuchaban pisadas como si estuvieran a mirar. Juego con tu mente. Sí, sí, sí. Juego contigo. Míralo. Ya lo curó en total. Ja. Venga ya, tío, ¿qué es esto? Nombre pensativo. El otro mirando. Pensando en el trono. No, sí, es. Mejor. Mejor. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco de música. ¿Te va música? Esto es nuevo. Seguirá solamente ahí. Estoy mirando a ver si hay algo ahí. Sí, oscuridad. Hay oscuridad. Está muy bien hecho, porque casi no se ve, no se percibe. Y ahora cambia. Y ahora cambia porque es madera. Y la madera... No se ve... No se ve un pijo, tío. No se ve un pijo. Vale. No se ve un pijo. Vale. Pues eso significa que no lo hemos pasado. No lo hemos pasado. Vale. La última parte ha sido ya... Ha sido bastante turbia. Ha sido bastante turbia, la verdad. Rarita. A ver, tampoco es para que sea una locura. Pero sí que empieza el juego cada vez a ir más raro.